Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La base de la alfombrilla de ratón está hecha de goma suave antideslizante que puede sujetar firmemente el escritorio, y proporciona una estabilidad superior en el escritorio. Se aplica a todo tipo de teclados y ratones, lo que proporciona mucho espacio para juegos profesionales o trabajo de oficina. Diseñado para juegos, 800 x 300 mm, 31,5 x 11,8 pulgadas, 900 x 400 mm, 35,4 x 15,7 pulgadas. La alfombrilla de ratón para juegos se ajustará perfectamente a su escritorio y proporcionará un espacio de movimiento perfecto. Puede usar el modo arco iris con el teclado y el mouse mecánicos retroiluminados, lo que le permitirá disfrutar de la máxima precisión en el juego más apasionante. Fácil de usar, plug and play. La alfombrilla de ratón RGB funciona con un cable USB y funciona sin controlador. Control de un botón diseñado para cambiar los modos de iluminación RGB y el brillo, encendido-apagado, muy conveniente de usar. Servicios. Dorriso hará todo lo posible para ofrecer a los clientes productos y servicios satisfactorios. Si tienes algún problema, te ayudaremos a solucionarlo lo antes posible. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, ComprarMejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas...